Mi amado sobrino, cuida bien a su ruto, nunca la dejes sola, dame tu palabra, querido sobrino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si estuviera en tu lugar, no podría ni respirar. Serhat. Joven Serhat, su abuela lo espera en la terraza. ¿Querías verme, abuela? Quiero que tomes a dos hombres. Llévela al bosque y dispárale en la cabeza, haz que uno se eche la culpa. ¿Por qué quieres protegerla, Serhat? ¿Eh? Dime la verdad. ¿Por qué estás protegiendo a esa basura inmunda? Porque mi tío Adil me pidió que la cuidara, abuela. Por favor, qué estupidez, cuidar a esa. Mi querido y amado hijo, el hombre que te crió. Se está pudriendo. Se está pudriendo bajo la tierra, se está pudriendo bajo tierra por culpa de esa tonta. Está encerrado en el cementerio por culpa de esa bruja. Esa bruja no tiene honor, hijo. Todos nuestros empleados hablan de que estuvo coqueteando con el maldito infeliz de Bahab. Solo Dios sabe con quién más se metió. Quizá también estuvo con otros hombres, Serhat. Si esta chica no muere, solo vas a deshonrar la memoria de tu tío querido. ¡Ya basta, abuela! ¡Cállate! ¡Tú cállate! Tenemos que proteger el honor de tu pobre tío, Serhat. Yo le di mi palabra, abuela, y no lo repetiré. Nadie le hará daño a Sumrut, ¿entiendes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!